¿Usted qué busca? ¿Un detective? ¿Eres vos? ¿Está mi señora en casa? ¿Está sola? ¿Está con alguna vecina Bobby? ¿Una compañera del secundario? ¿Es una persona desconocida? ¿Sexo femenino? ¿Es un hombre Bobby? ¿Están tomando café en la cocina? ¿Están tomando bermuda en el patio? ¿Están en las escaleras? ¿Están en la habitación? ¿Los dos solos? ¿Qué están haciendo?